El infierno se ve un trato del cielo, desde que me falta yo no vivo, yo me muero. Tengo mis ojos cegados del fuego, te doy la mano, pero me quemo. El 15 de febrero de 1960 fue constituido como el Día de la Mujer Mexicana, a iniciativa de un grupo de activistas que lucharon por la igualdad entre hombres y mujeres. En el país se ha avanzado en la protección de los derechos de las mujeres, pero aún queda mucho por hacer. Pues siguen siendo víctimas de discriminación laboral, por trabajos y horarios iguales al de los hombres, pero con un salario mucho menor. Hacen el mismo trabajo, ya sea en la empresa, o bueno, suponiendo en las empresas, pues es lo mismo, es lo mismo. Es una forma de discriminación a las mujeres. Sí, porque hacen lo mismo y deben de ganar igual. Esta no es una situación justa. Pues no. Pues se puede hablar de desigualdad en el área laboral. Y pues que nos deberían de pagar lo mismo, ¿no? Que los hombres, yo digo que tenemos la misma capacidad, ¿no? Para hacer el mismo trabajo. Otro problema actual es la violencia de género y el acoso sexual del que son víctimas. El año pasado, en los centros de justicia y empoderamiento se presentaron 14 mil nuevas denuncias en todo el estado. Son estereotipos a veces que la sociedad tiene ante la mujer, porque la mujer siempre se ve como una persona vulnerable. Entonces el machismo todavía prevalece en México y pues sí, las estadísticas realmente son ciertas de lo que está pasando con la violencia de género hacia la mujer. Una mujer atractiva o con poca ropa o ropa ajustada, no es como un pretexto para que pues vaya, nos acosen como mujeres. La directora del Instituto Coahuilense de las Mujeres, Katy Salinas, señaló que el gobierno del estado tiene una legislación que protege a las mujeres y un programa de celo-tolerancia cuando se trata de violencia hacia ellas. Pero la sociedad también tiene que poner su granito de arena. Más que felicitar, yo haría un llamado a todas las personas que nos escuchan a hacer una reflexión el día de hoy. Mejor regalo más que una felicitación en este día es que cada uno de nuestro contexto, desde el ámbito del servicio público como somos nosotros quienes trabajamos en gobierno del estado, pero también las academias, la sociedad civil, la iniciativa privada, las y los jóvenes, pues reflexionemos de cómo estamos viviendo las mujeres en nuestro país. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó, Eduardo Hernández.